¿Cuál es la propuesta del cuestionario que salga ahora? Yo he puesto en este cuestionario el ser ellos los anfitriones de esta moneda. Previamente a esto, o sea que suena como que va a ser Bilbao, creo. En cualquier caso, no sé si hay alguien, le ruego que levante la mano, que tenga alguna propuesta de última hora. Esto es casi como el que calle ahora, en fin, ya sabéis un poco. O le paso la palabra a Miguel Ángel. Bueno, yo creo que el silencio... Cada dos años, ¿verdad? Cada dos años, cada dos años. Cada dos años un encuentro internacional. Yo luego, posteriormente, quizás después, si quieres, después de hablar, Miguel Ángel, nos gustaría que compartieras con nosotros, yo creo que el próximo encuentro, que nos hablaras un poco. Realmente en este encuentro de estos dos días hemos replicado un poco el modelo de Ramix, francamente. Porque queríamos que estuvieran todas las sensibilidades y yo creo que más o menos lo hemos cumplido. Porque es verdad que nos han llegado críticas, y os lo tengo que comentar porque es así, de cómo se puede hablar de monedas locales cuando hay un ayuntamiento. Pero fijaros, fijaros la sensibilidad de algunas personas que también hay que comprender y entender que tienen otra visión diferente de las monedas locales. Pero a pesar de todo, hemos querido ser inclusivos. No a pesar de todo, sino que nuestro objetivo era ese. Dividimos el viernes para institucional, tecnológico y académico. Y el sábado lo hicimos para el tema social. Entonces, bueno, pues, claro, nuestro interés era en que si hubiéramos tenido cinco posibles anfitriones, poder discernir cuál de ellos podía cumplir mejor ese carácter de inclusividad. Es decir, incluir lo institucional, incluir lo académico, incluir lo militante, también, incluso hasta su extremo. Es decir, gente que pueda pensar que no, que pintan aquí los ayuntamientos. Bueno, ese perfil lo hay. Da igual que sea minoritario o no, pero lo hay y hay que respetarlo. Y han tenido abiertas las ponencias para ellos también, en cualquier caso. Eso yo creo que ha quedado claro desde un principio y el modelo lo hemos cumplido perfectamente. Y en este caso era la primera vez que un ayuntamiento directamente organizaba un evento de este tipo. Yo solo quería recordar un poco cuáles han sido los comienzos a la hora de definir este modelo de encuentro. Y queríamos hacerlo en dos días y no agotarnos en una semana entera de ponencias, porque estamos yo creo que ya cansados de tanta virtualidad y de tanto zoom. Yo creo que va a ser hora ya de esa presencialidad, que esperemos que sea en Bilbao en la Ría, tomándonos unos pichos, o en otra ciudad de Euskal Herria, no sé cuál, nos dirá Miguel Ángel. Y yo le paso la palabra a Miguel Ángel, luego a Augusto, si quieres hablar del tema de Ramix, pues perfecto. Miguel Ángel, pues si quieres defender tu candidatura o de alguna forma, no hay que defender nada prácticamente, porque yo creo que en primer lugar estamos todos de acuerdo y en segundo lugar eres el único candidato, ¿no? Y mi opinión es que... Os interrumpo un segundito. Es que hay alguien que tiene un micro abierto y que está hablando en paralelo y yo ya tengo la cabeza así, o sea que por favor, si la gente puede apagar los micros, que si no ya vamos a acabar muy mal todos. Miguel Ángel, sí, cerrad micros por favor. Oswán, si puedes silenciar a los micros, no lo sé. ¿Vale? Ahora parece que ya hay silencio. Venga Miguel Ángel, cuando quieras. Bueno, pues nada, ha sido a gusto ganar elecciones, ¿no? Exactamente, exactamente. No hay mucho que contar. Desde Bilbao somos los eternos aspirantes a organizar el encuentro, ya pues casi desde el primero allá por, no sé qué fue, 2011, ¿no? En Vilanova, pues poquito después ya, pues siempre Bilbao salía, sonaba siempre con la posible futura, futuro encuentro, ¿no? Futura serie de futuro encuentro. Y nada, bueno, pues ayer hablamos Julio y yo y nos lo proponía y bueno, pues nos animamos. De primera nos animamos a ello y bueno, nos animamos a ello, tenemos que hacer un planteamiento para poder hacerlo en Bilbao, contar con el ayuntamiento, contar con Econopolo, que es donde vamos a seguramente estar. Y contar con todo ello, entonces si la propuesta que les hagamos les parece interesante y demás, pues sí que nos animamos el año que viene a organizarlo y esperamos que sea presencial, lógicamente. Y bueno, pues aquí anda también algún compañero y compañera más, hay las nuevas generaciones, Natalia con su cría, Eduardo, Alex también anda por ahí. Bueno, no sé si alguno de ellos o ellas quiere añadir alguna cosita. Eduardo, ¿quiere hablar? Sí, yo diría alguna cosa sobre el Econopolo. El Econopolo es una iniciativa, la conozco bastante bien, es una iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao para organizar un polo para el desarrollo de la economía social y solidaria. Entonces, eso se ha desarrollado con REA Seuskadi. El Ayuntamiento de Bilbao consideró que REA Seuskadi era una representación suficientemente sólida, con sus 70 y tantas empresas para desarrollar el Econopolo en su una vertiente, pues de creación de empresas de economía social y solidaria y de impulso de las empresas existentes y de difusión de las ventajas de la economía social y solidaria. Hay dentro del Econopolo, pues además de ser la sede de la propia REA, que estos días, bueno, las pasadas semanas parece que ya se ha firmado el contrato y se está haciendo el traslado, pues hay varias empresas de la propia asociación y algunas otras empresas. Concretamente, nosotros, Equilur, somos socios de REA Euskadi y también de REA Navarra, porque nuestro ámbito va a ser un poco la bioregión de Euskal Herria. Y mi opinión, como persona que ha estado involucrada en el desarrollo de este proyecto del Econopolo, que por cierto estuvo metido en un proyecto europeo, que al final tampoco salió, pero el Ayuntamiento sigue con ello, y REA, por supuesto, también, pues yo creo que es una apuesta importante también para el propio desarrollo del Econopolo, el organizar este encuentro de las monedas, porque, digamos, se ajusta muy bien a la gran línea que está teniendo ahora no solo REA Euskadi o Navarra, sino REA de todo el Estado español o las diferentes REA, como la de Madrid, la de Aragón, la de, bueno, no sé, las otras REA. Porque se está poniendo el énfasis en el mercado social y el desarrollo del mercado social, pues una moneda social como la que Equilur ofrecemos, ya la conocen muy bien, porque yo se la he explicado 17 veces en este largo peregrinaje, a ver si conseguíamos estructurarla, pues la conocen bien y están convencidísimos de que es un, diría yo, impulso potente a que dentro de estas 70 y tantas empresas de REA Euskadi y las 20 y tantas o 30 que me parece que hay en REA Navarra, pues se compren y vendan entre ellos en moneda social. Por eso yo creo que, bueno, pues si al Econopolo esto le parece bien, que entiendo que le parecerá, y conseguimos que a través del Econopolo el Ayuntamiento, pues también nos preste un poco su ayuda económica, infraestructural para desarrollar este encuentro, pues sería una bonita cosa. Y eso es lo que quería decir, vamos. ¿Algún otro compañero de Equilur quiere comentar algo? Bueno, yo solo quería referir que ayer entré un poco en pánico porque no había nadie que había respondido la encuesta, entonces claro, imaginaros esta situación ahora, pues tendríamos un problema. Entonces me dediqué a hacer un poquito de llamadas, entre ellas fue la de Miguel Ángel, pero también quería comentar que hubo una llamada también a Sevilla, evidentemente también hablándolo con August, pensamos también alguna moneda catalana, pero repetir, porque yo creo que era la mejor opción, pero claro, repetir de nuevo Cataluña tampoco tenía mucho sentido, teníamos que ver un poco, deslocalizar o ver fuera de Cataluña. Sevilla se habló con ellos, no lo veían tampoco. Incluso Madrid también, hablé yo con la gente de Ethics también, que están también en Reas, tampoco. Canarias también les sugerí, porque imaginaros, claro, un encuentro estatal en Canarias, bueno, puede ser un acicate muy interesante, ¿no? Tampoco, yo insistí mucho, pero no salió. Y Portugal también, Miguel, estuvo haciendo gestiones también con nuestros amigos portugueses, sabéis que Miguel ha dirigido la mesa redonda de portugueses, no sé si quieres comentar algo, pero... Bueno, yo diría que, bueno, para mí, ¿no? Lo más importante es el propio hecho de que haya habido presentaciones de tres monedas portuguesas. O sea, hasta ahora no ha habido, en los encuentros anteriores, no ha habido, no hubo ninguna presentación de monedas. Entonces, ¿no? Para ellos no era suficiente que tuvieran su propia presencia. Quizá, bueno, no sé si el año que viene, sobre todo en caso de que nos encontremos presencialmente, vuelven a, no, si ellos vuelven a participar o no. Pero en caso de... Me decía ambas iniciativas que, bueno, la... Bueno, este tema del segundo encuentro, no, del siguiente encuentro, no es algo que se pueda tomar porque no se... Miguel, Miguel, que te han silenciado. Espera. Miguel, Miguel, que no se te oye. Yo no te oigo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, no, a lo que iba a decir es que Montemor Bonobo quería todavía, ¿no? Enfocarse a, ¿no? Fortalecer su propia moneda social, como más o menos decías, ¿no? Miguel Ángel, ¿no? Hace tantos años cuando, ¿no? O sea, querías como, ¿no? Enfocarte a, ¿no? No fortalecer X. Y Coimbra podría hacer, pero... Yo diría que Coimbra sí tiene la estructura para organizar ese tipo de encuentro, sobre todo porque siempre cuenta con la Universidad de Coimbra, que es la referencia mundial. Pero... Bueno, pero eso no es una cosa que... No se trata de tomar una decisión, posible en 24 horas. Y simplemente es por eso que... No, en Portugal no era posible. Pero bueno, quizá para 2022... O tres, o no sé. Bueno, Miguel Ángel, pues nada. Yo creo que decidido, ¿no? No sé cómo, ¿eh? En ese caso, felicidades, enhorabuena, ¿eh? Y... Muy bien. Jaume, pásale la... No sé, lo tienes arriba. No sé si quieres hacer algún gesto de... O a lo mejor... Toque virtual. ¿Qué me pasó? Busco una moneda. Yo creo que es el testigo. Y esperamos poder recibiros con los brazos abiertos y que nos podamos dar algún abrazo que otro y no sea solamente virtual. Esperemos que sí. Yo solo diré que en Miladecans puede ser virtual, pero en Bilbao, con los potes y las tapas, será presencial seguro. O sea, yo iré a Bilbao aunque haya COVID. Lucio, con dos máscaras se hace falta. Dos mascarillas, vamos y... Exacto. O sea, que nada. Augusto, ¿te paso la palabra? Sí, bueno, yo primero, enhorabuena, ¿no? Por el relevo. Ya está confirmada la celebración del décimo encuentro. En este caso será. Y haciendo mención a lo que comentaba Julio antes, Ramix es, yo formo parte de Ramix, es una asociación para la investigación dentro de lo que son sistemas monetarios complementarios. Y desde el 2011, pues, que se llevan haciendo conferencias cada dos años. Entonces, en el 2011 se hicieron, me lo he apuntado aquí en Francia, en el 2013 en Holanda, el 15 en Brasil, el 17 fue la que se hizo en Barcelona. En 19 se hizo en Brasil y el año que viene estaba previsto que se hiciera en Bulgaria. Pero bueno, dada la situación, ya se ha confirmado que se va a aplazar y se va a hacer en 2022, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya se ha retrasado la celebración de esta siguiente conferencia internacional. Un poco en la línea de lo que comentaba Julio. Quizá en este encuentro es cuando ha habido, ¿no? Una combinación de enfoques más públicos, más académicos, más de base, incluso una línea más tecnológica. Quizá en encuentros anteriores, a nivel de encuentro nacional, eran más iniciativas, más de base, ¿no? No había tanta implicación, ni quizá de la academia, ni quizá tampoco de administraciones públicas. Pero lo cierto es que la realidad es que cada vez hay más iniciativas de monedas complementarias, monedas sociales, monedas locales, llamémosle como queramos, que están siendo promovidas desde la administración pública. Y como tal, pues hay que darles visibilidad. En mi caso particular, junto con Karen, que también está por aquí, con Jesús, que también está por aquí, pues estamos arrancando el observatorio de la moneda complementaria. Y como tal, desde el observatorio, damos visibilidad a todo tipo de moneda. Serán más de las ecocharchas, como veo aquí que está Sergi. Serán más de, por ejemplo, el ayuntamiento de Santa Coloma, como es el caso de La Grama. Incluso, pues hay criptomonedas, que aquí también hay, pues se puede generar debate, ¿no? De hasta qué punto las criptomonedas forman o no parte de este ecosistema. Evidentemente, nosotros hemos tenido mucho cuidado a la hora de limitar, ¿no? Qué tipo de criptomonedas pueden tener cabida. Evidentemente, ni Bitcoin, ni Ethereum, nada de esto tiene que ver con nosotros. Pero hay iniciativas tipo Percoin, tipo Croat, que ya están formando parte del observatorio y que como tal, pues esta tarde hemos hecho un encuentro de monedas catalanas y ellos estaban allí. Con lo cual explico esto porque al final es cierto que puede generar debate y que pueda haber quien tenga más recelo, ¿no? En que se lo encuentro hasta ahora ha sido mucho más a nivel de base, pues por qué tienen que entrar ahora los ayuntamientos o incluso la academia. Bueno, yo creo que en la combinación de todos y en este caso, no es porque se hiciera en Barcelona, pero yo creo que en Barcelona la conferencia internacional que se hizo hace tres años ya, pues de algún modo empezó a fomentar esto. En ese caso, las conferencias de Ramix habían sido hasta ese momento muy académicas y los encuentros estatales habían sido muy activistas, por decir de algún modo. Y desde el 2017, yo creo que se están empezando a juntar, ¿no? Todas las visiones, pero al final todas son igual de viables y de factibles. Por tanto, yo creo que está muy bien y es lógico que exista esta, ¿no? Tú has dicho críticas al julio, quizá no son... No lo tomemos como críticas, como comentarios, pero puede ser cierto, ¿no? Pero yo creo que cada vez más tendremos que aprender a convivir en este ecosistema de todo. Ni creativas de base, ni creativas desde arriba. Y no nos engañemos. El hecho de que haya ayuntamientos que están promoviendo iniciativas como estas da garantías a las que nacen de base, en el sentido de que están dando visibilidad, están diciendo, pues, esto no es una cosa de cuatro iluminados, de cuatro antisistema que quieren romper, ¿no? Con la hegemonía, sino que es una cosa que incluso desde la administración pública está siendo bien recibida. Con lo cual, pues, bueno, Ramis, ¿qué hace? Pues, investigación. En su momento, las conferencias que hacía eran básicamente a nivel de investigación, pero desde 2017 y en Japón pasó lo mismo. En Japón, el año pasado, pues, hubo unas sesiones plenamente académicas y hubo unas sesiones en las que se presentaron distintas iniciativas de monedas del país. Con lo cual, pues, bueno, está bien, ¿no?, recibir estos comentarios, como comentaba el julio, pero yo creo que la tendencia es, pues, que si desde Bilbao también se toma, ¿no?, esta visión, pues, el hecho de que se pueda compartir un mismo espacio iniciativas de un tipo o de otro, iniciativas más prácticas o iniciativas más científicas, pues, yo creo que es enriquecedor para todas las partes, ¿eh? No quiero enrollarme más, pero un poco la línea de lo que pedías, presentar Ramix en este sentido como una asociación que hace investigación, pero que es que es igual de válida que cualquier otra iniciativa sea más de base, sea más municipal o sea más tecnológica. Un poco más, Julio. No te escucho, Agui. Perdón, yo quería referir también que lo han puesto en el chat, que la 24 nos mandó un correo haciendo también una propuesta que le redimitimos al formulario, pero que no llegaron a cumplimentar, ¿no? Y es verdad que lo han puesto en el chat, ¿no? Dicen en el chat, bueno, lo podréis ver, hubiéramos propuesto a la comunidad valenciana como sede, teníamos apoyo logístico de la administración local, pero con la situación actual tenemos a la administración muy reticente y consideremos que es mejor esperar para proponernos. Igual para el 2022, ¿vale? Hay cola para el 2022 ya, ¿eh? ¿Eh? Hay cola. Hay cola. Sí, efectivamente, el 2022. Bueno, pero le dejamos el marrón a Equilur, ¿vale? Para que ellos decidan. Ahí estamos. Eso ya es un tema vuestro, Miguel Ángel, ¿eh? Y bueno, suerte, ¿eh? Porque lleva su trabajo, también hay que decírtelo. Yo, por último, o sea, digamos, en la parte de coorganizadores le pasaría la palabra a Karen y a Jesús, que han sido también dos piezas clave, para luego, al final, terminar con los anfitriones que son Jaume y, bueno, Joan Ramón del Ayuntamiento para que despidan el evento. Karen, Jesús, si queréis comentar algo, despediros, daros las gracias, ¿eh? porque habéis sido una parte imprescindible para el éxito de este encuentro. Julio, perdona. Sí. Sí. ¿Y aquí quién comentaría algo? No, no, pero no sé si lo veis. Dime, dime. Sí, 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 perdona. 24, ¿no? Sí, 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 quería compartir una cosa relacionada. Se te oye muy mal, ¿eh? Se te oye muy mal. Se oye muy mal. ¿Me oís mal? Ahora bien. Ahora sí, ahora sí. No, no se te oye, ¿eh? No se te oye. Espera, ¿pasamos la palabra? No te escuchamos. ¿No? No. No. Bueno, continúa si queréis, Jesús. En cuanto podamos, te damos la palabra. Sí, correcto. Jesús, Karen, si queréis comentar algo. Pues nada, que muchas gracias a todos. Yo creo que por la participación, por los esfuerzos, todas las horas que hemos pasado todos juntos, ¿no? Muchas gracias también a Joan, que a nivel de organización técnica ha sido imprescindible y a veces hasta horas muy, altas horas de la noche nos ha sido, pero creo que el esfuerzo ha valido la pena y se agradece. Entonces, nada más. Felicidades a Equilur para el año que viene y, bueno, ya nos volveremos a ver todos. Gracias, Karen. Pues, bueno, Joan, para no repetirme, daros todos por agradecidos. Realmente creo que ha sido un trabajo muy interesante. Jaume a Catarinéu lo pude decir cuando la primera vez que hablamos de esto en marzo le dije tenemos un proyecto que es el Observatory y lo primero que hago es ponerte encima de la mesa que nuestra cooperación absoluta para el encuentro beleicanos porque la función que va a tener el Observatory es precisamente esta. Ayudar, colaborar, apoyar todo lo que sea posible a las monedas y para eso estamos y es lo que queremos hacer. Con lo cual, contad para nosotros para lo que queramos y, bueno, como ya hemos comentado alguna vez, este año estamos todavía limitados a Cataluña pero nuestra idea es poder absorber los servicios y la visibilidad que ofrece el Observatory dentro de las posibilidades también que se nos ofrezcan al resto del Estado y que todas las monedas tengan reflejo dentro de lo que es el Observatory. Como ha dicho Karen, felicidades a la gente de Quilur y nos vemos el año que viene en Euskadi. Espero físicamente. Ojalá. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Jaume, Joan, os paso la palabra. Jaume, dirige tú esta última parte si quieres. Yo, bueno, solo para... Brevemente recuerdo cuando hace un año me atracaste saliendo de la sala de Zafra y oye que... Viladecansky, Viladecansky, yo llamando a Ramón, Ramón diciendo pero, pero... pero que me estás explicando no, no, es un encuentro, vale la pena, Viladecans será... podrá presentarse como ciudad que tiene monedas, es una oportunidad, espera, que te digo algo... Bueno, suerte que Ramón hace milagros. Hizo las llamadas, hizo los contactos que tuvo que hacer y tuvo el permiso del alcalde, creo, para parecerlo, o sea que realmente bueno, lo podemos solucionar, eres experto en atracos, Julio, me imagino de Quilur que ha sido tres cuartos de lo mismo, pero bueno, muy bien, muy contentos, para vosotros ha sido un placer y estoy muy contento también de esta coorganización, ¿no? Contigo, Julio, en la cabeza que has hecho de director de orquesta todos los papeles de la OCA, de la obra, con Karen, Jesús, August, y sobre todo la parte del ayuntamiento, Joan, tú y tus ángeles salvadores tecnológicos que nos habéis asistido y yo pienso que es un hito, ¿no? Se ha demostrado que se puede hacer un congreso completamente digital en paralelo y yo creo que para otros ayuntamientos, para Viladecans también, a partir de ahora, esto será una cosa incluso más normal y bueno, hemos hecho un poco historia en este sentido, el virus nos ha ayudado a hacerlo así. Pero bueno, como digo, el año que viene nos vemos en Bilbao, seguro, la comida no nos la perdemos. Muchas gracias y paso la palabra a Ramón y a... Gracias. Gracias, gracias Jaume. La verdad es que daros las gracias por vuestras sesiones. La verdad es que desde lo público para mí, por lo menos, ha sido muy, muy, muy interesante y tengo que deciros que he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo y creo que este comentario que hacían a unos julios es por el desconocimiento a veces que tenemos entre lo público y lo privado. Yo creo que desde lo público compartimos muchísimos, muchísimos valores con la economía social y solidaria y con movimientos como los vuestros y creo que cuando más nos conozcamos mejor convergiremos en nuestras maneras de entender las cosas y eso para mí es fundamental. Recuerdo que cuando Jaume me atracó para decirme si hubiera de alcance que cogiera este encuentro yo estaba haciendo castells, estaba haciendo un castell. Estaba debajo de la piña y me llamaba y en ese momento también al alcalde y sin ningún problema me dio esa apreciación para hacerlo. Lo que pasa es que ha sido complicado el encuentro en este momento. Nos hubiera gustado que nos viéramos las caras, abrazarnos y poder compartir luego de cualquier conferencia o coloquio con vosotros una buena cerveza o un buen vino. Pero ha sido imposible. Es muy frío realmente cuando acabas una mesa redonda o una conferencia cerrar y ya no estás ahí y eso es complicado y quizás también ha sido muy importante poder ver gente de todo el mundo no todo el mundo pero sí muchas partes compartiendo iniciativas muy interesantes. La verdad que he disfrutado muchísimo y quizás el reto que tendríamos que afrontar es que esto sea virtual y presencial. Quizás ahí hacer lo bueno de los dos ámbitos. ¿Cómo podemos hacer que una jornada como esta que es muy interesante y también es muy interesante que quede grabada para que podamos intentar en todo ello que no hemos podido asistir verlo y entenderlo y estudiarlo? Esos dos mundos creo que son muy interesantes el virtual el presencial y grabar las conferencias para tenerlas como una biblioteca enorme a la que acudir en todos los momentos. Así que muchas gracias por vuestro interés por vuestra participación y somos encantados de que habéis venido y estaréis convidados a Vida Canx próximamente cuando estuve con la Vida ya no nos ha quitado de esta manera. Muchísimas gracias por todo. Bueno y ahora os comento yo también cuatro cosas. Primero agradecer la colaboración de todos porque la cuestión técnica pues bueno está por encima de todos pero hay que colaborar y todos pues habéis hecho lo que habéis pudido de vuestra parte y que ha sido mucho sin la colaboración en cuanto a cuando hicimos las pruebas a las ganas a las ganas de tener las cosas funcionando bien etcétera pues eso hubiera sido imposible. Pensar que yo creo que ha sido una oportunidad para nosotros como organización y un premio también. Cuando Pera me llamó a finales de septiembre y me dijo que quería que fuéramos sus partners tecnológicos pues en un primer momento le dije que sí evidentemente porque nos gustan los retos pero también pensé que igual esto se convertía en un marrón y ya veríamos si sabíamos hacerlo y estar a la altura ¿no? Y bueno parece que sí que hemos podido estar a la altura agradecer a mi equipo a Rafa y a Xavi la dedicación ellos han estado conmigo pues desde ayer por la mañana hasta ahora Rafa no pero Xavi Xavi sí que está entre nosotros ha querido ha querido estar hasta el final Rafa tenía compromisos y agradecerles a ellos porque sin ellos tampoco esto no hubiera salido y yo estoy un poco con lo que dice evidentemente hemos aprendido todos mucho y yo estoy un poco con lo que dice Ramón esto ha venido para quedarse este tipo de organización mixta esto ha venido para quedarse y hay que pensar también en los próximos eventos porque abre fronteras abre la participación a mucha gente que tiene dificultades en asistir etcétera y yo creo que es una de las consecuencias del COVID que la tecnología todos nos vamos integrando mucho todos la vamos conociendo y ha venido para quedarse y yo animo a la gente de Bilbao que se plantee la posibilidad de hacer un hacer un congreso mixto donde haya la posibilidad de estar en Bilbao por supuesto y yo ahí acompañaría a Jaume y creo que nos veremos si estamos por ahí pero que dar oportunidad pues a gente a los chilenos que han estado a los americanos que han estado a los portugueses que han estado y a gente de Colombia bueno yo creo que hay que pensar en global en global y hacer que estos actos pues acaben llegando y teniendo mucha más repercusión y eso se consigue con la tecnología y bueno pues contento de haber estado a la altura nos queda ahora un poco de trabajo porque si lo que os quiero decir es que los vídeos los vamos a editar un poco al menos les vamos a poner una carátula de entrada unos créditos etcétera y entonces a disposición de la organización para terminar de montarlos y guardarlos y ponerlos y almacenarlos en Youtube y donde sea necesario y gracias por vuestra colaboración sobre todo porque sin vosotros esto no hubiera salido ¿Puedo decir algo? ¿Os apetece? ya que no podemos hacer un brindis ni un abrazo sí que podemos cantar una canción ¿lo probamos? ¿asumimos el reto? no esperaba menos pero creo que todavía hay un par de personas que quieren comentar pues yo al final cierro ¿una pregunta más? aprovecho sí que alguien ha escrito de los de la 24 que decían de poder pagar creo el año que viene en moneda social creo que he visto algo por aquí que no digo sí comentan que les parecería importante que los encuentros de moneda social se pudieran pagar los gastos alojamiento manutención en moneda social o en producto y que se tuvieran cuenta para el año que viene esto va para Bilbao directo es un dardo bueno esto es la intención en Viladecans tenemos que compartir que era la intención pero al ver que era virtual lo tuvimos que abandonar pero bueno en Bilbao queremos pagar los potes en en Equilux efectivamente queda Pera del ayuntamiento Pera hola bueno saludaros a todos yo solamente puedo mostrar mi agradecimiento y mi bueno mi agradecimiento por lo mucho que he aprendido y por lo mucho que he disfrutado de este congreso la verdad es que nuestra moneda en Viladecans digamos es joven pero tiene muchos retos ¿no? y de todas las experiencias que se han mostrado pues hemos aprendido muchísimo aparte creo que hemos establecido un buen vínculo de relación entre el equipo de organización y para nosotros ha sido un orgullo refrendar un poco también lo que decía ahora el equipo de 24 porque era uno de nuestros objetivos ¿verdad Jaume? de poder establecer poner a Vilabar como medio de pago en las relaciones pero desgraciadamente con con esta situación del COVID pues no ha estado no ha sido posible ¿no? pero para nosotros ha sido todo un orgullo poder estar aquí con vosotros y haber sido parte de la organización y nada más decir que contáis con nuestra colaboración para lo que sea posible en el futuro nada más muchas gracias bueno ¿puedo? bueno otra cosa que realmente quería contar de mi parte es que este año sí hemos podido contar con la presencia de algunas personas desde Latinoamérica y de hecho desde Angloamérica también porque hubo ponentes de Canadá y Estados Unidos también bueno o sea esto es una de las fortalezas de la videoconferencia creo que vosotros también ya habíais tenido este tipo de videoconferencia con Latinoamérica sobre distintos temas pero creo que para el año que viene también tenemos que tenerlo en cuenta pero por supuesto debido al horario siempre es preferible que la programación con Latinoamérica sea por la tarde aquí en España porque las cuatro de la tarde en España son las nueve de la mañana en México y por lo tanto bueno si hacemos por la mañana bueno los mexicanos o bueno los centroamericanos ya no todavía no pueden porque están todavía durmiendo yo creo que ahora sí ¿no? ya tiene la palabra ton toca ton toca ton venga ton dones el to en la menor Francisco tienes Francisco me preguntaba el ton porque se va a añadir mira mira uau uau podéis sacar instrumentos también la Natalia con el pequeñito es aquella que hemos cantado ya otras veces uau 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 paso a paso caminamos ¿recordáis de otras veces? hacemos una primera vez repitís lo que yo canto paso a paso caminamos podemos podemos bueno ya es corta paso a paso caminamos es normal es normal es normal el tiempo es un lío esto del zoom tiene que perfeccionarse no es que lo hagamos es culpa de la tecnología que quede claro ahora ya bueno vamos haciendo poco a poco luego viene podemos 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 muchas piedras forman un arco una sola no una sola no muchas piedras transformarle un arco una sola no no si nos unimos en lo que hacemos Si nos unimos de lo que hacemos, podremos conseguir más, podremos conseguir más. Un chorro de agua gira el molino, un chorro de agua gira el molino, agotando, agotando. Bueno, ahora que ya la sabemos, nos va a caer un chorro de agua, pero de lluvia. Lo bueno es que todo se está grabando. Saldrá perfecto. Venga, va. Podemos, 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 ya se va a transformar en un arco, un astolador, un astolador. Si nos unimos, lo hacemos, podremos conseguir más. Un chorro de agua gira el molino, agotando, agotando. Bueno, en Bilbao ya la sabremos, la podremos perfeccionar un poco más. Y la tecnología Zoom con este año tiene un año para mejorarlo. No, no, que estaremos presencialmente. Que nos pongan, nos tendrán que poner en otro túnel. En directo saldrá mejor, Tom, seguro. Yo propongo que todas las monedas de aquí al año que viene, por favor, incorporen clases de canto que se puedan pagar con monedas. Porque si no, 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 no. O practicamos un poco, o no. Muy bien. Ya. Ahora, ahora, Tom, te piden, ¿no?, para decir, al es que era la canción. Eso. Estamos ahora con la semana de promoción de la euskera. Bueno, 15 días y una semana. Y esta es la señal de que yo animo a la gente a que me hable en euskera. Esta chapita. ¿Qué veis aquí? Es carricasco. Es carricasco. Jaumea, termina tú si quieres, que te veo con la criatura ahí en brazos. Sí, y tengo el otro aquí de observador. No sé si veis la cabeza. Aquí también. Estoy con los dos. Bueno, ha sido un encuentro donde hemos aprendido muchísimo. Y yo acabaría con una frase que he aprendido hoy, que me ha gustado mucho, de Claudia Caballero, de México. Que ha dicho que ellos trabajan para que la gente pase del precio a precio. Y yo creo que con este encuentro se ha demostrado que hemos empezado hablando de monedas, pero hemos acabado con más vínculos y más unidos. Y como la unión hace la fuerza, seguro que llegaremos muy lejos juntos. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente encuentro.